Hola, hola. Hoy vamos a hacer un estuche para los lapiceros. A ver, un estuche infantil, pero bueno, tú llevarías esto, no sé, de paseo. Yo, porque yo, si es de niño, porque yo... Claro, vale. Bueno, claro, es que estás en pantalón corto como Cristobalito Gamboño. Había un personaje que hacía, ¿quién lo hacía? Tony Leblanc. Tony Leblanc. Que era muy gracioso y que iba en pantalón corto con tirantes. Bueno, a ver, que no. Que vamos a hacer un estuche muy fácil, muy fácil, muy fácil. No me convence que no queda rematado del todo porque no lleva forro. Ya sabéis que las cosas sin forro a mí no me acaban de convencer. Pero a ver, el niño o la niña van tan contentos a su cole con su pez. Entonces, bueno, el pez yo lo he hecho de una tela de camuflaje que tenía por ahí, pero se puede hacer de paduos, se pueden poner escamas, la imaginación, el poder. O sea, yo os enseño, os voy a dejar en la cajita de información el patrón y os enseño cómo hacerlo con una tela lisa. Pero si lo que queremos es complicarnos mucho, bueno, o poco, pero hacer uso de nuestra creatividad, de nuestra gran creatividad, Juan Carlos. ¿Tú eres creativo? Sí, sí. Yo lo haría con un loscabin. Con un loscabin. Oye, es que está puestísimo. De troncos estrechos. Ah, vale, vale. O sea, sí, sí. Loscabin con las tiritas muy finitas, quiero decir. Vale. Pues luego le voy a poner a hacerlo. Bueno, pues nada, os voy a enseñar los materiales que necesitamos y nos ponemos a elaborar el proyecto. Vamos con los materiales. Bueno, aquí tenemos dos piezas, que bueno, dos piezas y no vamos a complicar la vida. Dos piezas de 32 por 25 centímetros. Ya las hemos puesto derecho contra derecho. Hemos dibujado el patrón, que como veis, aquí no he dejado nada de margen, cero margen. Y aquí todavía no he recortado. He pasado, he silueteado y lo he pasado. Después necesitamos unas tiras para poner aquí y meter la cola de ratón de 13 por 4. Dos tiras de 13 por 4. El ojo tiene la parte negra, está hecho en filtro, la parte negra es de 4 centímetros de diámetro y lo blanco del ojo es 1,2 centímetros de diámetro. La cola de ratón, para tirar y que se quede cerradito, es de 36 centímetros por 2. Si no tenéis cola de ratón, da igual, cinta de raso... Una cuerda. Una cuerda. Una cuerda. También valdría hacer nosotros, que Juan Carlos no lo voy a hacer, eso que doblas por la mitad y otro. Bueno, pues con estos poquitos materiales y con muchas ganas, siempre digo lo mismo, o sea, lo importante son las ganas. Si tenemos ganas de hacerlo, nos sale seguro, sí o sí. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es llevar a máquina los trocitos estos chiquititos, los pasacintas, y hacer un dobladillo estrechito de medio centímetro dos veces. Doblamos dos veces el medio centímetro. Por la parte estrecha. Por la parte estrecha. Y pasamos un pespunte. Como yo he querido avanzar eso, ya lo tengo, ya tengo hecho los dos, con el punto medio calculado. Bueno, calculado, a ver, lo he doblado por la mitad, tampoco hay que hacer ningún cálculo, ¿eh? Entonces lo que vamos a hacer es coserlo, bueno, perdón, coserlo no, vamos a doblarlo otra vez por la mitad. Pero ahora a lo largo. Sí. Sin perder, que ya lo acabo de perder. A ver. Normalmente las modistas buenas, buenas, que yo no lo soy, vamos, ni de lejos, lo que hacen es un piquetito. ¿Por qué un piquetito? Porque así no lo perdemos. Con un piquetito chiquitito, nunca se pierde. Una vez que hemos hecho los piquetitos, doblamos por la mitad, por la parte más larga y prendemos unos bonis, con dos nos vale. Uno. Hombre, hoy no me he bajado mis pulseras maravillosas, dos. En el otro hacemos lo mismo. Vamos a hacer los piquetitos. Aquí un piquetito, aquí otro piquetito. Doblamos por la mitad a lo largo y ponemos un par de bonis. Esto ya estaría preparado para añadir. Entonces, ahora vamos a hacer, con las tijeras de cinta, vamos a recortar, dejando un centímetro más o menos, todo alrededor. Aunque siempre os digo, que yo no recorto hasta que no coso, en este caso, como necesito poner los pasacintas, me es más cómodo, porque si no, no tengo la referencia exacta de por dónde va el pasacintas. Por eso lo hago. Si no tuviera que hacer el pasacintas, yo no recortaba hasta estar cosido. Vamos a prepararlo para máquina. Entonces, vamos a hallar el punto medio de la misma manera, aquí, con un piquetito. Podríamos haberlo hecho los dos a la vez. Pero bueno. Un piquetito. Y ahora... Se bien puesta. Vamos a hacer coincidir el piquetito en el centro. Con los mismos bonis, sujetamos derecho con derecho la parte abierta del pasacintas para afuera. Damos la vuelta y hacemos lo mismo. Piquetito con piquetito. Vamos a ir a máquina y vamos a coser. Vamos a unir el pasacintas a la parte superior del pez. Por aquí y por aquí. Vamos a máquina. Vamos a coser con puntada recta al 2,5. Rematamos al principio y al final. Y pasamos una puntada de refuerzo. Entonces, la puntada de refuerzo la vamos a pasar desde el principio. Quiero decir que vamos a enseñar aquí. Tenemos esta parte que no tiene pasacintas. Entonces, esta parte la vamos a doblar hasta igualar con el pasacintas. Y también en la puntada de refuerzo unimos esos dos trocitos. ¿Lo has pillado, Juan Carlos? Yo sí, pero es de verdad. Sí. Lo que quiero decir, a ver. Este producto lo he estado dando vueltas y a mí me parece que para vender con el sistema que yo os estoy enseñando no me convence demasiado. Para regalar está estupendo. O sea, que a caballo regalado no le mires el diente. Es que habría que darle unas vueltas de cómo poner una cinta o ya complicamos mucho la vida. O sea, primero vamos a hacer este para regalar y luego ya si quisiéramos hacernos en cadena para vender pues ya tendríamos que echar unos pensamientos con un remate más mejor. Profesional. Eso es. Más profesional. De todas maneras, estas celas de pásbord de algodón no se deshilachan. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Otra vez la puntada de refuerzo y la tela se dobla sola, o sea, no os preocupéis porque la tela pide doblarse haciendo línea con el pasacintas. No tenéis que pensar mucho. Bueno, ahora vamos a poner el ojo porque es más cómodo poner el ojo en la máquina a máquina quiero decir que hacerlo a mano pero se puede hacer igualmente a mano, ¿eh? Primero, bueno, yo he situado para ver dónde va el ojo pero lo primero que hay que hacer es unir la parte blanca del ojo con la parte negra. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Primero, la parte blanca la colocamos donde queramos. Puede ser en el medio, más para abajo, más para arriba, cada uno que le ponga la expresión que quiera. Y muy fácil. He hecho un nudo en el hilo y ahora lo que hacemos es para que no se vea la puntada metemos y sacamos prácticamente en el mismo sitio. Yo diría a una milésima de segundo, Juan Carlos. ¿Eh? ¿Qué te parece a una milésima de segundo? A milésima de milímetro. Rematamos y cortamos. Fijaos, unas puntaditas, ¿vale? Entonces ahora lo que hacemos es calculando dónde va el ojo lo ponemos aquí y lo ponemos aquí más o menos más o menos ahí, ¿vale? Pues sujetamos con un par de bonis en el ojo y vamos a pasar una punta de tic-tac al dos y medio por todo alrededor del filtro negro, ¿vale? Vamos a maquinar. Hay que ir muy despacito y girando todo el rato. Cada dos puntadas o tres hay que girar. damos un par de puntaditas más donde empezamos y ya está. Retroceso y ya está. Y cortamos. Fijaos por el revés cómo nos ha quedado. ¿Se ve, no, Juan Carlos? Sí. Vale. Pues ese es el revés y el derecho pues no se ve porque como lo hemos cosido encima del negro y es azul marino que no es ni siquiera negro pero no se nota. Bueno, ahora ya vamos a seguir la línea del lápiz que habíamos marcado rematando al principio y al final y ya tenemos el... Bueno, ya tenemos casi listo el estuche pez. Casi listo. Vamos. Empezamos con puntada recta al dos y medio. Ahora vamos a cortar por las partes curvas. Vamos a cortar un poquito para que nos haga mejor la forma. Vamos a hacer piquetes quiero decir además de haber sin llegar a la costura por supuesto. Bueno, ya. Que se hace muy largo el vídeo. Como dice Juan Carlos. Fijaos, esta... Las dos telas son de password pero esta es más dura entonces y la otra es más blandita como que tengan una trama diferente. ¿Cuál es la otra? La que hemos enseñado la otra. A ver, no hay más que una y otra Juan Carlos. ¿Tú tienes una y otra o solo tienes a mí? Una y otra que la gente refiere a tela. A tela. En este caso a tela. Y ahora te pregunto a ti. ¿Tienes una y otra? No, tengo otras. Ah, vale, vale. Mejor, mejor. Pero vamos, tengo otra muy importante. Sí. Y en mi vida más que tú. Sí, tu madre. Aunque te suene mal. Tu madre, ¿a qué sí? Claro. Bueno, me parece bien. Sin ella te hubieras quedado sin mí. Vamos, es que no me lo puedo ni imaginar Juan Carlos. No me lo quiero ni imaginar. No, ya más tampoco puedes. Sobre todo, no, sobre todo, a ver, yo por los joyas de niños que tengo, o sea, quiero decir que con, que sin ti esos niños no serían esos niños. O sea, no tendría esos niños. Eso está claro. Claro. Tendrías otros. O no, no hubiera tenido ninguno. Bueno, bueno. O contigo o con nadie. Ya, ya me extraña. Bueno, bueno. Nos está costando hoy, ¿eh? Nos está costando. Sacar. Pero, ¿cómo se hace el Kevin Cornell por el pico? Sí, ya, porque me da miedo que tiene el pico muy afilado y se me puede romper. Pero que él te va a romper. Sí, 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 me da mucho miedo a mí el pico del Kevin Cornell. ¿Se lo haces contacto con cariño, como tú dices? Claro, ya, pero es que en directo, en falso directo no te creas que tengo tanta paciencia. No tengo mucha paciencia. Yo sí estoy en mi cuarto de costura, tranquilita, pues la verdad es que sí tengo mucha paciencia. Ni me lo creo. Sí, pues sí, pues soy maripapo. Casi, casi. Bueno, pues ya está. Vale. ¿Ves? Tenía que haber hecho más cortes, pero no me has dejado. ¿Lo? Claro, porque dices, se hace largo, se hace largo el vídeo. Me regaña, aunque no os lo creáis, me regaña. Bueno, ahora ya vamos a poner las cintas para cerrarlo y metemos, a ver si caben los lapiceros. Sí, fíjate, demasiado. Vamos a poner los pasacintas. Tenemos aquí el pasacintas oficial del reino. Pasamos, empezamos por un extremo y sin moverme ni irme de plano, lo meto por el otro pasacintas y me encuentro con el otro extremo. Entonces, hacemos así, juntamos los extremos y hacemos un nudito. Vale. Hemos entrado por aquí, pues ahora hay que entrar por el de enfrente para hacer el cierre mágico, que le llamo yo, cierre mágico. Entramos por aquí y es dar toda la vuelta. Primero un pasacintas y luego el otro. uno y dos. Bien. Un nudito. ¡Ay, qué mono! Juan Carlos, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? A ver. Pues un pez. ¿Parece un pez? Pues con eso me vale. ¿Le decimos antes que se traguen las pinturillas? Bueno, en serio. Vale, pues venga. Un pez. Vamos a mirar a ver qué tal ha quedado el revés. Un poquito. Oye, pues, a ver, tampoco está tan mal, ¿no, Juan Carlos? No lo sé, cada uno lo que es con él. No, tampoco está tan mal. Hombre, a mí es que para vender me parece que si no está rematadito, más rematadito, me gusta menos, pero... Bueno, aquí se puede llevar a ver el lápiz, el borrador, el sacapuntas, todo. He metido unas pinturillas por meter algo, pero vamos, que fíjate lo que le cabe. ¿Eh, Juan Carlos? A que le caben muchas cosas. Para ti es demasiado grande. Para ti es demasiado grande. Ya. No sé. Bueno, pues hacerlo más pequeño. ¿No? Claro. O sea que nosotros vamos a dar este patrón, que es en un DIN A4. ¿Eh? Pone 26 centímetros y 12, pero es muy fácil de dibujar. Lo he dibujado yo a mano, o sea que me lo he inventado yo, quiero decir, imaginaos si he sido capaz de inventármelo yo. O sea, ah, bueno, mira, podría poner qué alto tiene, ¿verdad? Por la parte, no, por la parte más, no, por la parte más ancha tiene 20. 20 tiene. Por la parte más ancha. Entonces, bueno, pues quiero decir que estas son las proporciones. A ver, este es el pez. Efectivamente, puede que sea un poco grande, pero las proporciones me gustan. Entonces, con esas proporciones se puede hacer más pequeño, ¿no? Yo lo haría más estrecho, no más pequeño. Más, menos gordo. Sí, más... Más estrecho. Más trucha. Más trucha. Más trucha. Claro, a ver, existe... Más trucha que besugo. Este sería, efectivamente, este sería un besugo, podría ser también... una dorada. Sí, una alubina... No, la alubina... No, la alubina es tipo trucha. Sí, tú vas más a la alubina. Vale, bueno, pues ya está. Bueno, que ya... Ponemos los dos juntitos, Juan Carlos, que a mí me gusta mucho. Pues ponlo los dos juntitos. Los dos juntitos, vamos a ver. Ahí y aquí. No sé si te los he puesto bien o no. Los habías puesto bien. Vaya, y ahora que he tocado. Ah, vale. ¿Cómo que ya toca? No sé lo que toco. Yo toco, toco y no sé lo que toco. Es que no se le ve el ojo. Claro, ya. Ponlo al revés. Al revés. ¿Claro? ¿Así? Claro. Vale, y aquí a este tampoco se le ve el ojo. Nada, ya está. Bueno, pues ya está. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ah, ya. No quería marcharme sin deciros que, a ver, ahora hay el calor. Y a mí con el calor las ideas como que se me, iba a decir que se me congelan, pero no. Como que, que... Se derriten. Se me derriten. Esta mañana, por ejemplo, he intentado hacer un segundo vídeo, pero chicos, que no me ha salido. He hecho dos o tres pruebas y no me ha gustado el resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que con las calores es que es imposible. Entonces, yo quiero tener un poquito más de libertad. Y los vídeos, aunque no os lo creáis, llevan mucho, mucho, mucho tiempo. Mucho trabajo. El que más trabaja del equipo que somos, Raúl, Juan Carlos y yo, es Juan Carlos con diferencia. Porque en la edición, un vídeo que os vamos a... que ya habréis visto, porque es anterior a este, le ha llevado más de una semana, ¿no? De edición. Una semana. Una semana de edición. Entonces, yo tampoco quiero tenerlo explotado. Le quiero dar media vacaciones. Entonces, vamos a emitir de junio a septiembre, ambos inclusives, solo un vídeo a la semana. Hemos decidido que sea martes porque pensamos que los viernes nos vamos todos mal de cuchipandi. Y bueno, pues entonces, a partir de ahora y hasta nuevas noticias, hasta octubre, como mínimo, iremos a un vídeo por semana los martes. Los martes a las 21 horas, si no nos equivocamos, que ya Raúl me regañó el otro día porque aunque los errores los cometiste tú, dice que somos nosotros, que ya que tú trabajas tanto, que ¿por qué te regañamos? ¿Cuándo? Que tenemos que revisar nosotros. O sea, que sepas que si no salta el martes a las 21 horas, no es porque Juan Carlos lo haya hecho mal, no. Es porque nosotros no hemos revisado. Cuando yo me equivoco, me da igual que me perdonéis y que no. Porque me sienta muy mal. Ah, vale. No, pues nosotros, no va a pasar porque nosotros vamos a revisar. Esos son tus temas. Pero yo si me equivoco, mejor o más que... Todos nos pasa, todos nos pasa porque tenemos un... queremos ser un top de excelencia. Yo tengo mucho orgullo propio. Pa' ti. El orgullo propio pa' ti. Bueno, que de todas maneras os queremos mucho, nos encantan los comentarios y bueno, pues aquí seguimos. Aquí seguimos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, Juan Carlos, ¿me has movido esa cámara para...? ¿Sí o no? Pero eso es que tiene que estar en todo. A ver, es que la veo muy alta. Es que me ha quedado el pelo muy mono hoy. ¿A qué sí? Es lo que tú dices. Hoy no llevo espejo. Que no se os olvide, como a mí, ponerlo en puntada recta. Eso es muy... Juan Carlos, esto no lo... no lo eches. ¿Eh? ¿Lo vas a echar? Por eso es uno. A ti es la que te voy a echar. De casa. No, no. 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 Gracias por ver el video.